Make me feel better, I wanna feel better, stay with me here now, and never surrender. Make me feel better. Antes de empezar quiero agradecer a Lady Morquette la cual me ha ayudado con el nuevo logo y intro del canal. El canal de Lady Morquette estará acá abajo en la descripción y ahora sin nada más que decir les dejo con el fic. Capítulo 2. Lugar desconocido. Haki estaba sentada en un sillón reclinable de cuero negro. Oye, ¿entonces todavía quieren seguir leyendo? Él la siente con aprobación, cabo eso, ahora déjame decirte algo sobre la oscuridad. Es el ser vivo más antiguo de este mundo. Entonces Dios hizo la luz, y así fue como pronto se eligió al anfitrión, la oscuridad por alguna razón u otro, elija un huésped humano y cada vez que tenga descendencia, The Darkness tendrá su próximo en la fila. Haki se lleva una mano a la cara para inhalar aire. Ahora Naruto tendrá que salir con esa locura hasta que muera, ¿podrá terminar lo que yo no pude? La casa de Naruto. Ugg, gimió Naruto mientras estaba en su habitación con Miyako que estaba mirando la parte superior de su cuerpo, que Naruto se quitó de la camisa permitiendo que Miyako lo mirara cuidadosamente por todas partes. ¿Ya terminaste Miyako? Él se quejó cuando la chica suspiró por la derrota. Sí, pero no puedo encontrar nada malo con tu maestro. Dijo Miyako colocándose frente a Naruto en estilo Seisa. ¿Estás seguro de que era, algo más que tus habilidades principales? La chica sugiere que se refería a los poderes de chakra oscuro de su maestro, pero como Ikari era humana, tenía que mirar lo que decía. Aunque técnicamente también es humana, pero a diferencia de la hermana de Naruto, ella conoce las otras razas. Sí, fue extraño. Todo lo que sé es que ahora es parte de mí, y podría intentar hacer su marioneta. Naruto dijo suavemente que no estaba preocupado por ese hecho, ya que pudo empujarlo de vuelta a su cuerpo. En comparación con cuando estaba en la antigua forma Hinshiki, que estaba influenciada por su propia rabia y pena por ese poder, esas serpientes oscuras eran solo ira pura y otras emociones negativas que no son suyas, pero aún así trataron de influir en él. Aunque gracias al entrenamiento de Killer B para aceptarse a sí mismo con ese entrenamiento en cascada, fue fácil controlarlo e ignorarlo. Nunca me ignorarás. A. Naruto inhala bruscamente al escuchar esa voz demoníaca de nuevo. La chica de cabello plateado también nota su reacción de sorpresa, de Edith, ¿te contactó? Naruto asintió con una sonrisa tonta, bueno, al menos me habla más que una pelusa. El chico se rió sabiendo que Kurama solo habla con él cuando estaba en batalla o muriendo, un tipo bastante vago como el de Nara. No sé quiénes son estos Nara, pero suenan problemáticos. Decirá. Naruto se rió entre dientes al mirar a Miyako, creo que puedo controlarlo, al menos por ahora. Ve a ver a Ikari-chan por mí. No quiero que duerma hasta tarde y te cause problemas. Dijo Naruto con una sonrisa mientras Miyako copiaba su expresión facial. Guay, si necesitas algo, todavía tengo algunos aliados estadounidenses que pueden ayudar, dos hermanos, de hecho. La niña sugiere. Solo si este poder se sale de control, pero por ahora estaré bien. Dijo Naruto cuando sintió que algo lo estaba mirando, pero se mantuvo igual para no provocar a su amigo. Adelante, yo también necesito dormir, Dios sabe que si ría suele esto, estaré en problemas. Naruto lanza una dramática mirada triste. Podría recibir, el castigo de la fregona. Resoplo está bien. Miyako se rió de las travesuras de su maestro. Tan pronto como ella se fue junto con los pasos, Naruto suspiró cuando dos serpientes aparecieron de su espalda y frente a su campo de visión. Entonces, ¿qué pasa? Me desafías. La voz dijo cuando las serpientes abrieron la boca como si trataran de intimidar a Naruto. Me perteneces. No dejaré que me desafíes por tus caprichos de fantasía. Nah. Dijo Naruto mientras las serpientes se tambaleaban como si estuvieran haciendo sus versiones de culpa, mira que estás enojado. No son. Y entiendo, sin embargo, Naruto le dio una mirada severa a sus poderes. No te permitiré usar y cario matar a otros, todavía no puedo superar el hecho de que te comiste el corazón de ese tipo caído. Él no era nada. Necesitaba más poder. La voz habló mientras las bocas de la serpiente salivaban como si vieran un trozo de carne frente a ellas. Tienes un poder extraño, esto, Chakra fue de hecho el regalo de tu familia, pero quería más caos y destrucción. Así que uso mis poderes para contaminarlos. Eso explica muchas cosas. Naruto pensó mientras se daba cuenta de por qué sus poderes ahora actúan más poderosos y corrompidos. ¿Pero por qué apareciste ahora? ¿Tiene que ver cuando me estaba muriendo? Las serpientes se miraron el uno al otro antes de mirar a Naruto, no, todavía no sé por qué. Me manifesté en el 21 cumpleaños a mitad de la noche de mi anfitrión. Tienes 16 años, haciéndome despertar de, ah, tales emociones crudas y poder. La voz suspiró eróticamente como si fuera un placer por las cosas que hablaba. Pero estuve yendo por mucho tiempo y no he comido nada en siglos, ahora puedo robar los poderes de otros seres para nosotros. Espera, dijo Naruto captando la redacción que usó Darkness. ¿Quieres decir que no podías antes? Las serpientes temblaron como si se rieran, depende, tuve la capacidad de cambiar, pero finalmente fue la imaginación de mi anfitrión. Haki fue especialmente poderoso debido a él por leer muchos cómics en su vida temprana, dándole las habilidades que usó como un base para ellos desde mi poder. Pero no lo necesitas, estos jutsu que tienes en tu mente son mucho mejores que pistolas o espadas. Quemar enemigos en cenizas, ahogándolos en agua hirviendo, infinitas ideas interminables. La voz dijo gritando de alegría. No voy a matar. Dijo Naruto nuevamente con una cara estoica. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par cuando la serpiente le gritó. Lo haré. Quiero hacerte más poderoso, tienes el potencial de superar a esa lesbiana, la prostituta justiciera que me encerró todo este tiempo. No la dañaré a menos que ella haga algo primero. Oh oh oh, confía en mí, lo hará. La que me encerró no es más que mi enemigo mortal. Para cuando el día en que fue creada y nacida en este reino, todo lo que quiere es terminar con mi existencia. No quiero nada más que devolvérselo. La voz dijo fríamente mientras las serpientes gruñían suavemente. No dejaré que te haga daño. Naruto alcanza con ambos brazos para acariciar a las serpientes que se quedaron quietas de su acción. Créeme. Las serpientes se desvanecen cuando las manos de Naruto bajan y la voz habla una vez más, no me importa, la luz finalmente caerá para que reanude mis deberes. No dejaré que te conviertas en un tonto como Antonio Hak y se atreven a asumir. Duerme bien Naruto, pronto me necesitarás y cuando lo hagas, me deleitaré lo suficiente como para convertirnos en el próximo dios de este mundo. Naruto parpadea cuando pasaron unos minutos con una sonrisa triste mientras palmeaba su hombro. No te preocupes, si Kurama puede ser convencido, tú también puedes dijo el rubio mientras apagaba la luz y rápidamente se fue a dormir sin notar que las figuras salían de las sombras en muchas formas. Todo lo que hicieron en ese momento fue observarlo, protegerlo y sentarse a su lado, tan silencioso e imperceptible que incluso un shinobi entrenado como Naruto no podía detectarlo. Una mano con mano ligera acaricia su mejilla suavemente mientras todos permanecen en posición durante toda la noche. A la mañana siguiente. Naruto abrió los ojos para ver el techo mientras se sentaba estirando los brazos. Maestro de la mañana, dijo Miyako desde afuera de la puerta, parece que Ikari-sama se quedará con una amiga durante el próximo mes. Así que la dejaré ahora, preparé un desayuno japonés para que lo disfruten. La chica de cabello plateado dijo antes de irse. Genial, supongo que comeré e iré a la escuela. Naruto sonrió caminando hacia la cocina y vio el desayuno. Salmón ligeramente asado con sopa de miso y arroz blanco, muy bien, Miyako hizo su especialidad. Hablas muy bien de esa moza. Antes de que Naruto pudiera siquiera levantar sus palillos, suspiró al oír la voz. Miyako es fuerte, confía en mí, pero en este momento es débil. Pero no hables así de ella, mierda, ¿cómo te llamas? La oscuridad, es lo que muchos se refieren a mí. ¿Quieres decir que en realidad no tienes un nombre, solo un título? Preguntó Naruto recordando que solo sabía el nombre de Kurama de Son Goku cuando lo liberó de Obito. Sí, pero nadie escuchará mi verdadero nombre. Porque nadie lo merece, ni siquiera el Angelus. Tacaño. El rubio hizo un puchero casi escuchando una risa de él sonriendo a su talento para derribar paredes. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de trabajar juntos y no matar todo a la vista? Harás mi voluntad, o menos, tomaré medidas en la hostia de mi propia mano. Pronto no podrás mantenerme dentro de tu cuerpo para siempre. Y cuando me liberes de tu cuerpo, ambos encontraremos bendición. La rubia solo tenía una mirada inexpresiva, ¿no homo? ¿Qué? S-N-R-R-K, no importa. Naruto se rió de la frase sexual que The Darkness dijo y no se dio cuenta. Mirando el reloj, Naruto sonríe sabiendo que tiene tiempo para ir a la escuela. Oh hombre, Issei. La rubia solo puede pensar en cómo ese pobre niño murió por el cruel truco de ese ángel caído. Juro que me vengaré de ti. Naruto juró después de salir de la casa después de cerrarla. Rápidamente se dirigió hacia la casa mientras la cerraba con llave, entonces, Naruto expresó para que la oscuridad pudiera escucharlo. Solo habla en tu mente chico. Estamos unidos mentalmente en más de un sentido. Está bien, entonces mi poder. La voz dejó escapar un suspiro molesto como si no pudiera creer que este anfitrión todavía estaba confundido. Si, cuando quieras un kunai, te lo proporcionaré. Si es un arma, te lo proporcionaré. Si es una espada que puede matar a Dios, permíteme entregarte con una sonrisa. Los ojos de Naruto estaban felices pero internamente era severo, The Darkness sigue siendo malvado y podría estar tratando de atraer a Naruto, pero no dejará que lo influya. Ah, pero hago esto por ti, Jaquie, Antondi y muchos más de mis antiguos anfitriones eran débiles o simplemente codiciosos. Jaquie era un tonto al pensar que realmente le permitía hacer lo que deseaba, pero por desgracia él también lo era. Loco para que me haga cargo al final. La voz habló en un tono extraño, era como si la oscuridad recordara los viejos tiempos. Si mueres, no puedo revivirte. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La razón por la que prefiero los humanos a los demonios es porque puedo arreglar el cuerpo de mi huésped humano muchas veces. Pero los demonios son un poco, más complicados. La voz dijo mientras sonaba un poco fuera de la idea misma. ¿Hay algo diferente entre las dos razas? Preguntó Naruto sabiendo que la calle que ahora está tomando siempre está desprovista de gente y puede hablar en voz alta. Sí, mi poder sobre los humanos es lo que llamas irónico, pero me permite arreglar sus cuerpos para mantener vivo a mi anfitrión. Pero los demonios son parte de mí o, mejor dicho, cuando reside mi verdadero yo, no puedo curarme porque tengo no es necesario ya que mi anfitrión eran humanos. ¿Significa que no puedo equivocarme o que los dos moriremos? Naruto resume lo que el ser demoníaco estaba sugiriendo. Correcto, sin embargo, puedo acelerar tus poderes curativos pero no esperes que lo haga todo el tiempo, me agota. Puedes usar tu chakra para hacer jutsu para ayudar, pero no siempre esperes que te sane, aunque si me permites comer seres con ealer. No, dijo Naruto con una sonrisa sabiendo a dónde iba esto. Buen intento. Va, necesitarás comer corazones si deseas sobrevivir. Esa frase hizo que Naruto se detuviera, preguntándose si su fuerza vital está en peligro. ¿Me estoy muriendo? No, lejos de eso, pero si deseas vencer a esa perra, hay que hacer sacrificios. Naruto mira su mano antes de agregarle chakra oscuro para mostrar un sello kanji que hizo allí hace mucho tiempo, si eso significa salvar a la gente preciosa para mí, lo haré como último recurso. Él deja de hablar, más bien se comunica con la criatura demoníaca cuando entra a la escuela, antes de abrir los ojos de la bolsa para ver a Yudoru Issei. Issei. Dicho niño se dio la vuelta y sonrió al ver al niño rubio, Naruto. Corrió hacia él mientras Naruto agarraba su mochila para hablar rápidamente con él. Amigo, ¿estás vivo? Tenía miedo de que, Yuma también te mató. ¿Yuma? Naruto susurra antes de recordar que el ángel caído engaña a Issei. ¿Te refieres a ese ángel caído? El chico se estremeció al asentir, sí, vamos. El moreno tomó la mano de Naruto cerca de su lugar favorito para espiar, pero tristemente esta vez para hablar. Está bien, sé que eres un demonio. Dijo Issei mirando a Naruto con una mirada seria. Entonces, ¿por qué no me convertiste antes? ¿Qué? Era lo único que Naruto podía decir. El niño se aferró a él llorando. Podrías haberme convertido en un rey del arena antes. Oh. Naruto se rió entre dientes mientras retrocedía un paso, lo siento, pero no soy un demonio de clase alta como ría Sosona. Así que no puedo hacer un título. Eso detiene a los niños que lloran, oh, lo siento. Issei dijo saber sonrojarse por las lágrimas que derramó. Espera, pero ella me dijo que soy de un pilar, sí, pero lamentablemente debido a sus asuntos ilegales y muchos actos traidores, la población del demonio general piensa que podría seguir sus pasos. Así que las cuentas congeladas, sin título de nobleza, y muchas cosas hasta que me las gane. Cuatro satanes están de acuerdo en que soy digno o hago un acto redentor que les permitirá devolverme mis cosas. Espera, ¿eso significa, que eres pobre y estás solo? Issei dijo con una mirada preocupada. Oh, no, dos de los satanás manejan mi dinero y me dan una gran cantidad de dinero para gastar, sin incluir el dinero para pagar las facturas. En cuanto a la soledad, te tengo a ti y a otros amigos fuera de esto, mi vida fue difícil porque de lo que hizo el pilar Betis, pero no era insoportable. Naruto admite acariciar el hombro de Issei. Ah, bueno, ahora somos debilbros. Dijo Issei envolviendo un brazo alrededor del cuello de Naruto. Seremos reyes del harén juntos. Ja, ja, espera, Sona casi ha terminado todas sus piezas, así que eso significa que Rías reencarnó, ¿verdad? Dijo Naruto mientras Issei ya sentía como si nada estuviera mal. Issei solo para hacerte saber que muchos demonios quieren poder, por lo que ella te eligió probablemente significa que tienes el poder que ella quiere. Dijo Naruto gentilmente cuando el joven asintió. Sí, lo sé, apesta, pero bueno, tiene sentido. Issei se encoge de hombros, pero bueno, eso significa que si alguna vez necesitas una gran ayuda, puedes venir a mí. Después de todo, somos viejos amigos. Issei, dijo Naruto con una pequeña sonrisa, feliz de escuchar la gran lealtad de Issei. Naruto lo ayudó a escapar de la ira de algunas mujeres de vez en cuando, a diferencia de sus otros dos amigos que lo dejaban a veces para recibir el castigo solo. Gracias, pero escucha, dijo Naruto. Si alguna vez quieres dejar la nobleza de Rías, puedes venir a mí. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Issei preguntó. Pensé que era para toda la vida o al menos Rías ya no me quiere. Es cierto, pero mi familia aprendió una manera de arreglar eso. Puedo quitar una pieza del mal y devolverla a su dueño, y liberar al diablo si eso es lo que quieres. Dijo Naruto dándole a Issei la opción. Mientras que él entiende que los Gremonni son gente amable, como lo es la familia Citri, todavía no puede permitir que conviertan a Issei en su peón, literario, Issei debería decir algo que no estaba en la puerta de la muerte. Gracias pero estoy bien en este momento, pero si lo necesito, vendré corriendo. Issei prometió cuando se escuchó la campana de la escuela para entrar a la escuela. Mierda, vamos. Naruto sonríe a Issei feliz de ver que no lo cambió tanto. Él asintió para sí mismo antes de caminar a clase sin darse cuenta de que alguien lo estaba observando desde lejos. Más tarde. Naruto suspira mientras baja las escaleras para salir de la escuela, en serio, haría cualquier cosa por tener mis clones normales de nuevo. Es imposible en este punto. Dark Chakra ha estado demasiado contaminado para revertirlo. Quizás matar a la perra que me selló, podría revertirlo si tomamos sus poderes. La oscuridad sugirió. Entonces es como lo opuesto a ti. Dijo la rubia antes de escuchar un gruñido afirmativo de la voz. Bueno, Naruto iba a preguntar algo antes de darse vuelta para ver a Kiba. Kiba, se considera grosero espiar a alguien. El príncipe encantador de la escuela salió de una esquina sonriendo avergonzado por haber sido atrapado, lo siento, Buchou quiere que traiga esta vez. Tengo que preparar la cena y entrenar, dijo Naruto con una sonrisa. Además, no me interesa que me mastiquen por algo tan patético como estornudar. ¿Realmente tiene que ver con tus, serpientes? Dijo Kiba antes de que su ojo se abriera de miedo y casi sacó su sacred gear. Levanta la vista para ver a Naruto con sus dos serpientes oscuras que aparecen desde atrás y que permanecen a su lado. Llévame con ella, dijo Naruto con ira en su tono. H.I. Los dos caminaron así a la casa club después de que Naruto rápidamente envió a las serpientes a su cuerpo. El ex ninja mira a Kiba, entonces, por curiosidad, ¿cómo va la escuela? Kiba mira hacia atrás con una ceja levantada, uh. Je buen Naruto, solo he tenido problemas con las matemáticas últimamente. Oh, si, si quieres ayuda puedo darte tutoría. Naruto sugirió. Issei a veces necesita ayuda para reprobar las pruebas de matemáticas, todo lo que le pido es que pague los bocadillos o las comidas. El niño mira hacia adelante. Sabe que no confío en él, pero sus palabras son sinceras y amables, tal vez Rías estaba equivocado acerca de él, no, no puedo dejar que me engañe. Kiba mira hacia atrás con una sonrisa, quizás cuando realmente lo necesito, no quiero agobiarte. Está bien. Naruto lo rechazó amablemente. Pero cuando lo necesites, solo viene a mí. Antes de que Kiba pueda responder, inconscientemente abre la puerta para mostrarle a la nobleza de Naruto Rías todo lo que lo espera. Cenar. Naruto saludó mientras Issei lo saludaba. Oye, Naruto. La rubia entra antes de escuchar el gruñido de The Darkness, niños con falsos poderes de demonios verdaderos. Va, ese pelirrojo parece una ramera. Oí, oí, baja un poco Dark. Pensó Naruto mientras Rías tosía para llamar su atención. Naruto, deseo saber, ¿qué sacred gear tienes? La heredera dijo mientras Naruto se reía entre dientes. No me importan las personas que intentan ocultar el poder. Gua-a-a-a barra gua-a-a-a. Naruto y The Darkness se rieron cuando Rías realmente pensó que lo estaba escondiendo mientras The Darkness se reía pensando que la ramera puede asustar a su anfitrión. Lo siento, wow, dejar de actuar. Wosh. Los demonios se detienen cuando aparece un círculo rojo que muestra a dos personas que Naruto conoce a nivel personal, Sirsets. Greifia. Naruto. Dijo el hombre pelirrojo con tono alegre. Es bueno verlo. Explosión. Todos, excepto Issei y Greifia, jadearon, mientras Naruto golpeaba al hombre en la cara, oh, demonios no. Mantén tus manos buscando hermanos para ti. Buenas tardes Greifia. Naruto sonrió mientras Sirsets sostenía su rostro llorando fuertemente por la herida. Es bueno verte también. Dijo la mujer con una pequeña sonrisa. Por desgracia, esto no es una llamada social. El hombre se puso de pie mirando a Naruto con ojos tristes, Naruto, ayer mi hermana me dijo que convocaste, algo impío. ¿No es eso lo que hacemos? El rubio inexpresivo mientras Issei se reía de esa broma al igual que algunos en la nobleza de Rías, la mayoría de los cuales eran mujeres. Por favor, Naruto muéstrame, le pregunta Sirsets con un tono de mendicidad. Esta podría ser una de las cosas más serias que te pregunte. ¿En serio? Entonces esa vez en las aguas termales y me estás pidiendo que U, el hombre cubre la boca de Naruto con su doncella sonrojándose ante el comentario. Eso nunca sucedió. Greifia gritó con rubor rojo sorprendiendo a Rías al ver que la esposa y la reina de su hermano estaban tan nerviosas. Bien bien. Naruto se rió entre dientes mientras cerraba los ojos y permitía que las serpientes de The Darkness finalmente aparecieran nuevamente en este mundo mientras los ojos de Sirsets miraban al ser, no a Naruto, sino al significado de Darkness. A juzgar por la expresión de tu cara, ¿sabes esto? Esa es la oscuridad, lo primero que apareció en el mundo antes de que Dios comenzara sus creaciones. Sirsets respondió. Pensé que estaba sellado para siempre junto con el Angelus. Todavía no ha aparecido. La oscuridad grita en la mente de Naruto haciéndolo estremecerse por el ruido. ¿Naruto? Sirsets preguntó al ver al rubio agarrando su cabeza. Lo siento, solo una pequeña sorpresa. La oscuridad está sorprendida de que la cosa que acabas de decir todavía se haya ido. Naruto retransmite la información. Sí, antes de la guerra, tanto el Angelus como The Darkness habían desaparecido del mundo. Las fuerzas primarias de todo el universo, las cuales podrían haber sido más fuertes que Lucifer o Dios si el anfitrión fuera lo suficientemente fuerte. Sirsets dijo mientras Naruto asiente. Bueno, no te preocupes, no lo usaré tanto como sea posible. Naruto juró. Este poder es demasiado malvado. Bueno. Dijo el hombre acariciando la cabeza de Naruto. Rías, me alegra verte expandir tu nobleza. Sí, hice y será un buen peón. La niña sonríe a su hermano que parece confundido. Espera, ¿no está Naruto con tu nobleza? Preguntó el hombre mirando a la rubia. Ah, bueno, yo, Rías tartamudeo cuando Naruto sonrió sacudiendo su cabeza, incluso él no era tan cruel como para dejar que Rías se metiera en problemas. Naruto caminó hacia el hombre y la criada haciéndoles un gesto, Rías me ofreció una nobleza, pero le dije que no. Recuerda que soy un heredero del pilar Betis, así que cuando obtenga mi nobleza y fondos, tu hermana sabré cómo operaré. Así que no quiero darle una ventaja sobre mí durante los Ratingames. Sabes que me gusta tener un campo de juego parejo y todo. Naruto mintió cuando los dos adultos del diablo miraron a Rías mientras Naruto le levantaba los pulgares y decía Roduit it. La pelirroja suspiró mientras aprovechaba la oportunidad que la rupia le dio, sí, y sería extremadamente grosero de mi parte seguir molestando a Naruto. Ah, bueno, desafortunado pero comprensible. El pelirrojo asintió antes de volver a mirar a la rubia. Voy a pasar para enviar su asignación. Gracias, dijo Naruto cuando Reifia convocó un círculo mágico para transportarlos. Eso fue incómodo, pero al menos ahora sé algunas cosas. Naruto se rió entre dientes mientras las serpientes miraban a Rías. Gracias por no delatarme con mi hermano. Dijo Rías antes de mirar al chico y su oscuridad. Pero por favor vete, Koneko. Los ojos de Naruto notan a una niña pequeña con el pelo blanco como la nieve que vio cuando Aku y Sabusa murieron con ojos de color amarillo dorado. Era pequeña como una niña pequeña en sus años de secundaria, hola. Por favor sígame. Dijo mientras la chica de cabello blanco escoltaba a Naruto, quien se rió entre dientes al ver a la chica caminando hacia adelante. Guay, guay. Naruto se rió. Los dos salieron por la entrada del edificio mientras el niño acariciaba su cabeza. Gracias, Koneko-chan, nos vemos. No odies a Rías. La rubia se detiene para mirar a la persona que acaba de hablar, ¿qué? Ella y muchos otros tienen miedo de acercarse a ti, tu familia y su amigo cercano si los traicionó. Por lo tanto, es comprensible que teman. La niña dijo con el seño fruncido. ¿Sabes cómo es, ser un paria, eh? Preguntó Naruto al ver el brillo instantáneo y doloroso en los ojos de Koneko. No te preocupes. No puedo odiar a alguien, no, es más, nunca puedo ver a alguien que no pueda ser salvado. Si deseo demostrarles a todos que no soy como mi familia, entonces yo necesito tener la resolución de respaldarlo. Aún así, gracias por pensar en mí, Koneko. La usuaria de Darkness dijo con una risita acariciando su cabeza nuevamente y desordenándose el cabello. Agitando un pequeño adiós, Naruto pisotea el talón para permitir que un pequeño círculo de oscuridad lo arrastre hacia abajo. Esta es una nueva forma de transportar usando su chacra oscuro. Lugar desconocido. Naruto abrió los ojos para tener una ceja temblorosa, maldición, todavía no puedo determinar mi ubicación. El rubio salió del callejón a donde mató al ángel caído ayer. Parece que necesito más práctica en este corredor oscuro. Sin embargo, salta mirando hacia abajo para ver una lanza de luz incrustada en el suelo, finalmente, mi cuerpo está reaccionando a tiempo. Ahí tienes. Oh, JMJ-chan. Naruto sonrió mientras aterrizaba en una farola. JMJ-chan. Reinaré hizo eco. ¿Morirías? La abreviatura es fácil de recordar. Naruto bromeó con el dedo meneando como si regañara a la chica que arrojó otra lanza. El rubio sonrió mientras salta mientras tira un kunai y ya. Dijo el niño mientras arroja el cuchillo para cortar la cara del ángel caído. A lo que ella lo esquivó en el último segundo posible hasta que Naruto apareció detrás de ella y le golpeó la espalda con la mano abierta. Reinaré simplemente se arrastra hacia atrás, como, mira, déjame disculparme. La hembra del ala negra dijo moviendo su mano detrás de su espalda mientras Naruto caminaba hacia adelante. Mira, voy a decir, muere. Los ojos de Naruto no se abren por el ataque, sino por la cosa que sostenía la lanza de luz amenazando con matarlo, las serpientes oscuras mordiendo la lanza. El ángel caído palideció, eso es imposible. Debería ser destruido. Tal vez si no devorara a uno de los aliados de la Ituore, pero no durará. Naruto levanta el puño hacia atrás y lo envía a la cara del asesino rompiendo dientes y haciéndola escupir sangre. Mientras ella lucha por volver a levantarse, Naruto presionó su pie sobre su cuello, Ahora, ¿me importaría decirme por qué volviste a naufragar? ¡Uk! La niña lloró. Anfitrión de, ángel luz, pregunta. ¿Esperarlo? Dijo Naruto levantando su pie. Puedes explicármelo otra vez. Tos recibí una carta del ángel luz, ella dijo que te cuidara. Naruto la fulminó con la mirada antes de mirar al ángel caído, muéstrame. Fuera de la ciudad, fuera de una iglesia abandonada. Aquí, dijo Reinaré pasando una nota a Naruto, mientras las otras dos ángeles caídos, Cala Warner y Mitel miran al niño que la tomó. Naruto dice y lo lee con el seño fruncido, no puedo leerlo. Lo siento, espera. El pequeño ángel caído dijo. Es un lenguaje original de los ángeles. Lo leeré, queridos viejos amigos, me conocen, el ángel luz, la primera de las creaciones de Dios, la luz de este mundo. No tienes ninguna obligación de ayudarme, pero, cuida al nuevo anfitrión de la oscuridad, deseo que lo cuiden bien. Si no puedes vivir bien, ángel luz. Naruto frunce el seño, HMMM, aprecio esto. Dijo inclinándose ante las mujeres, que levantaron las cejas de las mujeres ángel caído. Tú. Reinaré se estremeció por su tono. Será mejor que no te muestres o, las serpientes oscuras agarran un árbol robusto lentamente arrancándolo de las raíces y todo. La otra serpiente lo envolvió antes de estrellarse una de sus cabezas dentro de él antes de saltar desde otro lugar sosteniendo un trozo de madera. O podrían comer algo. Antes de irme, ¿estás haciendo algo más que yo deba saber? N no, lo juro. Dijo Reinaré agitando los brazos. Muy bien, intenten no meterse en problemas, chicas. Naruto sonríe a los otros ángeles caídos mientras mira a Reinaré con un gesto con la mano que significa regular. Eres extrañamente amable y pasivo con un demonio. El abrigo con ángel caído murmuró. Lo tomaré como un cumplido, dijo Naruto activando el corredor oscuro. Después de unos minutos de asegurarse de que dejó a los ángeles caídos para liberar un soplo de alivio, mientras una chica de cabello rubio salía. ¿Hay algo mal? Nada. Los tres gritaron juntos por miedo a que Naruto aún permaneciera. La casa de Naruto. Naruto apareció frente a su casa mientras sonreía, clavado. ¿Dominar? Miyako preguntó abriendo la puerta. ¿Está todo bien? Sí, es posible que desee tomar asiento en esta historia un poco larga. Lugar desconocido. Haki se sentó en el asiento mientras se aclara la garganta. Una vez que The Darkness se apodera de ti, comienzas a actuar mal y una mierda. ¿Ahora yo? Estaba jodido en la cabeza, mucho antes de que mi tío imbécil intentara matarme y después de matar a las únicas mujeres que amo. Mira lo que estoy tratando de decir. Puedes pensar que puedes controlar los impulsos, pero no puedes. Siempre te hará cometer pequeños actos de maldad, luego comienzas a hacerlos tú mismo, pronto eres tu marioneta. Rezo para que Naruto pueda darse cuenta antes de que pueda jugarlo como un violín. Capítulo final. Y por favor, no tenemos miedo. ¡Gracias! ¡Gracias!